Señora cocinera. Buenas de nuevo Don Francisco. ¿Qué está haciendo señora cocinera? Pues aquí me trasladé al norte. ¡Qué bueno! A la zona norte de Europa y me traje un salmón. ¡Qué bueno! Laminado. Señora cocinera, ¿una nueva receta? Sí, vamos a hacer lo que es una trenza de salmón. ¡Qué bueno! Con queso. ¡Qué bien! Con queso fresco, digamos de tarrina. Entonces esta receta, esta trenza de salmón y queso, lleva una hoja, si es grande, de masa de hojadre, o dos en este caso que va a llevar, va a llevar salmón, va a llevar queso, este queso es el que solo vamos a hacer a veces utilizar para postres, para untar en pan, y lleva un huevo, y lleva estragón, albahaca, lo que más nos guste en este caso. Muy bien. La receta es súper sencilla. Es sencillamente estirar esto, poner quesito, salmón, y al horno. Entonces lo que voy a hacer, voy a abrir las láminas de hojaldre, y en este caso, pues las voy a pegar, ya que son láminas, digamos, pequeñas, no son demasiado grandes. Entonces, manos a la obra Don Francisco, voy a abrir mis láminas. Bueno, ya he colocado esta lámina, y he colocado esta, una arriba de la otra, ahora la aplasto un poquito. La uno, para alargar lo que es la lámina esta de hojaldre, la hago así. Se nos aplasta un poquito por aquí, o algo no pasa nada, porque esto es fácil de, digamos, de pegar uno con la otra. Lo hacemos hasta aquí, y ahora esta lámina. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger lo que es el queso, y vamos a irlo extendiendo. Con esta espátula, con esta espátula. Llamaba mi abuela lengua de gato. Lengua de gato. Siempre recuerdo eso. Ya ves cuando la llamaba lengua de gato. O media espátula. Vamos a hacerla así. Así es bien, empezar a repartirla. Así. La vamos extendiendo por todo. Sujetamos un poquito, porque se nos va de la mano hacia el papel. Bien. Cogemos otro poco. Casi se lleva una tarrina de 300 gramos. Casi. Hacemos así. Y con nuestra lengua de gato. La extendemos. Aquí. Damos una vuelta. Volvemos. Y como todavía me queda más aquí, la pongo. Así. La combinación esta de lo que es el salmón con este queso es riquísima. Queda muy, muy buena. Le va muy bien. Incluso se pueden hacer rollitos de salmón con este queso. Voy a poner ya, porque total, así. La tarrina entera, ¿no? Sí, le pongo la tarrina entera. Esta tarrina, como dije antes, tiene pues 300 gramos de queso. Esto es queso, lo que llaman queso tipo Philadelphia. Hay varias, digamos, marcas en el mercado y cada uno pues opta por la que, la que quiera o la que más le guste. Este poquito de aquí. Así. Y ya total, como se suele decir, a lo hecho pecho, pues ya termino con el queso. Esto es algo cuando queramos hacer alguna, algo rápido. Imagínense que vengan unos amigos, oye, voy a pasar por allí, oye. Pues nada, vamos a darle una sorpresita, vamos a hacerle un ojaldre. Queso y salmón. Sí, queso y ojaldre. Entonces ahora, cogemos el salmón que lo tengo aquí. Qué bueno. Sencillamente, lo voy extendiendo a lo largo. Así. Así. Esto lo dejo aquí ya para que no se me partan. Así. También podemos... Ay, este se me quedó aquí. Bueno, no importa, lo cojo ahora. Lo hacemos así. Voy a hacerlo con las dos manos, que me resulta mejor. Así. Hasta que rellenemos toda esta zona de aquí. No me he olvidado de ese, don Francisco. El que tengo aquí tirado, al lado. Que veo que le está echando el vistazo. Ese es sencillamente. Hago así. Así. Es difícil. Ah, sí. Ya está. Y lo pongo por ahí. Entonces, le pongo el plato al lado. Y ahora, sencillamente, lo que voy a hacer es que voy a enrollar nuestra masa. Así. La vamos levantando. Voy a empezar así, que es más fácil. Así. Así. Vamos allá. Y es cuestión esto, de enrollar y enrollar hasta llegar aquí. Seguimos así. Vamos levantando un poquito. Incluso hacemos así, si nos es más fácil. Aquí no, porque aquí doble un poquito ya más. Y sigo. Y ahora sí, cuando voy llegando aquí, me afino un poquito más. Así. Y ya empiezo ya a cubrir lo que es el salmón. Agarro bien la lámina de papel. Y sigo enrollando. Y seguimos. Y aquí estamos casi terminando de enrollar nuestra masa de hojaldre. Vale. Bueno, ahora la voy a pasar a otro papel. Y vamos a hacer una portadita. Vamos allá. Ya la terminé ya de enrollar. Y la puse sobre el mostrador porque es mucho más fácil para mí de maniobrarla. Entonces hacemos así. Haciendo una cortadita. Le hago una cortadita. Sí, porque después vamos a hacer lo que llamamos una trenza. Vuelvo otra vez aquí para que hacer el corte. Así la separo. Separo aquí. Separo. Y aquí sencillamente lo que vamos a hacer va a ser una trenza. Sencillamente haremos así. Vamos a irla maniobrando. De forma que complete lo que es una trenza. Me hago así. A ver. Parece que no y es complicado. Vale. Voy a hacer así. Y voy a hacer un rollito aquí. Y empiezo ya a montar nuestra trenza. Bueno amigos, aquí tengo la media trenza. Porque sinceramente les voy a decir. Esta es una masa que enseguida digamos se hace elástica. Es muy difícil de trabajarla. Y hacer el trenzado sinceramente me costó un poco. Yo les digo que si les cuesta hacer la trenza que hagan el rollo como hice yo. Lo enrollen así, lo cierren y listo. Porque de verdad que en esta masa, por lo menos a mí, por lo menos a mí, se los digo. Me costó bastante hacer el trenzado y así todo. Tampoco me quedó muy bonito el trenzado. Pero bueno, yo normalmente las recetas las hago sobre la marca. No las improviso ni hago dos o tres recetas de lo mismo. Suelo hacer la receta y punto. Porque la verdad es así. Por lo menos yo lo hago así. Ya tengo. A ver, pongo huevo. Le pongo un poquito. Lo que ustedes tengan. Venga, estragón, albahaca, lo que dije al principio, lo que a cada uno le guste más. Y nada. Esta trenza no sé a qué región pertenece sinceramente. Qué rico huele, señora cocinera. Sí, huele muy rico esto. Y nada amigos, vamos a meterla al horno. Vamos al horno con ella. 200 grados, 20, 25 minutos. Después lo digo. Y ya regresamos. Pues vamos. Bueno amigos, al final termine ella con el... Maravilla. El hojard con salmón y queso. Trenzado, ¿no? Trenzado. La trenza no es que me haya salido muy bien. Le costó, ¿eh? Señora cocinera. Me costó un poco, sinceramente. De todas formas, vean vídeos de cómo se hacen los trenzados. Aunque es bastante difícil en una masa de este tipo. Porque la masa enseguida se afloja y cuesta mucho hacer lo que es el doblaje, la verdad. Si le costó, yo lo estaba viendo. Si no pueden hacer el trenzado, pues no lo hagan. Si, yo lo estaba viendo y usted estaba apuradilla. Me costaba, sí, me costaba. La verdad que me costó. Bueno, pues vamos a probarlo. Entonces lo acompañé de unos aguacates que a nosotros nos encantan ahora los aguacates. Estamos en época de aguacate. Ay, qué bueno, señora cocinera. Le puse un pelín de aceite de oliva de virgen extra y le puse un poquito también de, en este caso, de albahaca. Vamos a probarlo, señora cocinera. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo de la parte trenzada, más pequeñita. A ver qué tal. A ver, a ver, a ver, a ver. Está rico. Quiero o no las cosas. Aquí está. Vamos a ver si está por aquí el salmón. Aquí tenemos aquí el salmón. El salmón normalmente se pone, digamos, lo vemos aquí, un color mucho más palidito. Se ve más pálido. Pero está aquí. Sí, sí. Ahí lo ven. Vamos a partir ahora este pedacito. Ahora lo partimos en dos. Y ya está. Este no sepa quién será, pero aquí está. Ay, señora cocinera, no se corte. No, 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 no me voy a cortar. Y menos con usted. Sí, sí. Aquí está. Aquí se observa más el salmón. A ver. No me lo acerques. Espere, espere, espere. Sí. Usted quieta que yo me acerco. Ahí está. Bueno. Huele, pero vamos, súper rico huele. Vamos allá. Vamos a probarlo. Pruébelo. Este es para usted. Pruebe. Ya yo lo dejé enfriar. Diga a usted cómo está esto. A ver. Su opinión. Buenísimo. Está bueno, ¿verdad? Aquí está jugoso. Porque se ve que está aquí jugoso. Voy a coger este pedacito y voy a probarlo yo. Espectacular. Qué rico. Está riquísimo, Francisco. De verdad, que mereció la pena haberlo hecho. A pesar del difícil trenzado. Pues sí, la verdad que le quedó. Un pastelero profesional le haría el trenzado en un pispás, pero no ha sido en mi casa. Señora cocinera, le quedó espectacular. No está rico. Además tiene ese sabor tan rico del salmón. Muchas felicidades por esta receta, señora cocinera. Y si lo probamos con el aguacate que es fresco, pues más nos va a gustar. Así que nada, amigo. Ah, lo tuve. Vamos a ver. A 230 minutos. 30 minutos. La verdad que está rico, don Francisco. Y los suscriptores que le toquen la campanita, ¿no, señora cocinera? Y se suscriban al canal. Eso mismo. Para seguir haciendo vídeos, ¿no, señora cocinera? Pues besos, abrazos para todos. Venga, amigo. Y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Está rico, háganlo, de verdad. Está muy bueno. Me hacieron la pena, aunque no haya quedado perfecto. Bueno. Aquí está, esta cosita de aquí. Venga, amigo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.